Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a este vídeo en el que voy a contaros la historia del maestro asesino Ezio Auditore da Firenze, según lo que se nos cuenta en los videojuegos Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood y Assassin's Creed Revelations y la película Assassin's Creed Embers. Ezio Auditore nació en Florencia en el año 1459, en el seno de una familia adinerada, cuyo padre, Giovanni, era banquero, mientras que su madre, María, provenía también de una familia de banqueros y más tarde se convertiría en una de las fuentes históricas más conocidas de ese periodo. Ezio tenía un hermano mayor, Federico, una hermana, Claudia, y un hermano menor, Petruccio. Al pertenecer a una familia noble, su vida fue completamente idílica durante los primeros años, tenía de todo, solía pasar el tiempo metiéndose en líos y celebrando fiestas, pese a que en teoría era estudiante y ayudaba a su padre en el trabajo, con la intención de convertirse también él en un banquero en el futuro. Su mayor afición eran las mujeres, tenía un talento innato para ligar con ellas, y de entre todas las que conoció en aquellos días, ninguna fue tan importante como Cristina Vespuccio. Ambos se habían conocido en 1476, cuando Ezio las salvó de las garras de Vieri, cuya familia, los Pachi, eran enemigos de los Auditore. Vieri quiso acostarse con Cristina a la fuerza, pero Ezio le apaleó y le hizo huir, y desde entonces Cristina y él empezaron a verse, y se acabaron convirtiendo en amantes. Por desgracia, ese mismo año, cuando Ezio aún era un muchacho de 17 años, su vida se vio drásticamente cambiada. La situación en Florencia era tensa, porque el duque de Milán había muerto y Giovanni, el padre de Ezio, era el único que tenía pruebas que demostraban que Francesco, el padre de Vieri, estaba implicado en el asesinato. Debido a ello, Vieri y Ezio iniciaron una pelea en la que Ezio recibió su característica cicatriz en el labio, y al día siguiente, después de realizar unos encargos para su padre, regresó a casa y se la encontró patas arriba, con su hermana y su madre completamente aterrorizadas. De ellas supo que su padre y sus dos hermanos habían sido arrestados, así que, dejándolas a cargo de una de sus sirvientas, salió de la casa y trepó hasta la celda donde su padre había sido encerrado, en lo alto del palacio de la señoría. Allí, Giovanni le pidió que buscara una puerta secreta en su despacho, y que entregara los documentos que allí encontraría a un buen amigo suyo, el gonfalonieri, Uberto Alberti. Ezio hizo tal como le pedía, regresó a casa, encontró la puerta, se vistió con la ropa que había, y llevó los documentos a Uberto, quien le contó que eran pruebas que servirían para liberar a su familia. No obstante, a la mañana del día siguiente, Uberto les traicionó, pues ignorando esas pruebas ejecutó a Giovanni, Federico y Petruccio delante de toda la ciudad. Ezio estuvo presente, pero no era más que un crío, y fue incapaz de hacer nada, salvo tan solo huir antes de que le apresaran también a él. Su hermana y su madre habían ido a casa de la hermana de la sirvienta, que se llamaba Paola, y resultó ser una gran aliada, pues no solo les dio cobijo, sino que además enseñó a Ezio a mezclarse con la multitud y a robar sin ser descubierto. Luego, Leonardo da Vinci, que era amigo de la madre de Ezio, consiguió reparar la hoja oculta de Giovanni, y tras eso, Ezio, sintiéndose listo para la venganza, buscó al traidor Uberto Alberti y le asesinó delante de todo el mundo, para luego proclamar a voz en grito que los auditores no habían muerto, pues él aún seguía vivo. Entonces huyó del lugar, y luego, sabiendo que en Florencia no estarían seguros, decidió irse de la ciudad, pero antes de hacerlo, se reunió con su amante, Cristina, y le pidió que le acompañara. Cristina confesó que quería ir con él, pero que no podía hacerlo, porque no podía dejar atrás a su familia. Comprendiéndola, Ezio le entregó un collar, para que sí pudieran estar juntos incluso en la distancia, y acto seguido salió de Florencia con su hermana y su madre. Los tres se dirigieron a la morada de Mario, su tío, que tenía una villa en la aldea de Monterrigioni. Vieri de Pazzi les atacó por el camino, pero los hombres de Mario le hicieron huir, y durante los dos años siguientes Ezio se quedó con él en la villa, donde aprendió a luchar, para luego descubrir que tanto el traidor Uberto Alberti como la familia Pazzi eran todos templarios dirigidos por un español, Rodrigo Borgia, que habían tramado la muerte de los Auditore, y pretendían dominar el mundo, mientras que el propio Mario y el padre de Ezio habían formado parte de la hermandad de asesinos, cuyo objetivo era impedir el de los templarios. Toda aquella información no motivó a Ezio para la venganza, sino al contrario, le dio la idea de seguir huyendo para poner a salvo a su familia. Pero Mario le hizo abrir los ojos, y cuando partió para atacar a Vieri de Pazzi, Ezio acabó uniéndose a él. Ambos fueron a San Gimignano, donde Ezio se infiltró en solitario, se encargó de abrir las puertas de la muralla, persiguió a Vieri, mató a sus guardias y finalmente le mató a él. Al hacerlo, la rabia le invadió y se descontroló sobre el cadáver de Vieri, pero Mario le detuvo, y le hizo ver que debía ser mejor que los templarios y mostrar respeto por aquellos que habían muerto, incluso aunque fueran sus enemigos. De regreso a la villa, Mario le habló del Códice de Altair, una especie de guía que había escrito hace casi 3 siglos el gran maestro Altair ibn Lahad. Según dijo Mario, las páginas del Códice estaban perdidas por Italia, pero con las pocas que él y Giovanni tenían, habían descubierto una profecía secreta que hablaba de un gran poder que estaba oculto bajo tierra en una cripta. Más adelante, Ezio y Mario reunirían algunas páginas más, y con ellas verían que el Códice también mencionaba a un profeta y dos fragmentos del Edén, pero como no poseían el resto de páginas, la profecía carecía de sentido, y Ezio, que era joven y testarudo, no prestó mucha atención a esas palabras, sino que decidió continuar con su venganza contra los templarios. Para ello, Ezio regresó a Florencia en busca de los demás miembros de la familia Pazzi, aunque antes de encargarse de ellos, lo que hizo fue visitar a la bella Cristina, a la que hacía dos años que no veía. Por desgracia, nada más verle, Cristina dijo que estaba prometida con otro, porque su padre había insistido en que escogiera marido, y ella, creyendo que ya no volvería a ver nunca más a Ezio, había escogido a otro hombre. Entonces Ezio fue a buscar a ese hombre y tuvo unas palabras con él, asegurándose que sería un buen marido para Cristina, y luego fue con ella, la besó en un callejón, y se alejó, dejándola a su destino. En ese momento, Ezio creía que estaba haciendo lo mejor para ella, porque no quería arrastrarla a la espiral de violencia que era su vida, pero Cristina aún le amaba, y se quedó resentida por la impetuosa partida de Ezio, que no le dio ni una sola explicación. Volviendo pues su mente contra los templarios, Ezio obtuvo la ayuda de un ladrón llamado El Zorro, con cuya información acabaría salvando a Lorenzo de Medici, el príncipe de Florencia, para luego matar a Francesco de Pazzi, el padre de Villeri, aunque su tío, Jacobo de Pazzi, consiguió escapar. Durante los dos años que siguieron, Ezio cazó uno a uno todos los socios de Jacobo, hasta finalmente dar con él y presenciar cómo, irritado por su incompetencia, familia, Rodrigo Borgia, jefe de los templarios, le mataba con sus propias manos, acabando así con el último de los Pazzi. Lo único que sabía Ezio de los demás templarios en aquel momento era que había algunos de ellos en Venecia, así que se dirigió a esa ciudad donde llegó en 1481, cuando contaba con 22 años de edad. Una vez allí, enseguida descubrió que la familia Barbarigo buscaba el control completo, igual que los Pazzi en Florencia, de modo que durante los años siguientes se alió con el ladrón Antonio, con la monja Teodora y con el guerrero Bartolomeo para así matar de manera continuada primero a Emilio Barbarigo y luego a Carlo Grimaldi, Marco Barbarigo, Silvio Barbarigo y Dante Moro. De esta manera, Ezio consiguió librar toda la influencia templaria que había en Venecia, pero aún así se quedó intranquilo, porque al asesinarles había descubierto que estaban buscando algo en Chipre. Fue entonces cuando su compañero Leonardo, que durante años se había encargado de estudiar las páginas del Códice de Altair, le habló de la segunda parte de la profecía, que, según decía, la única persona capaz de abrir la cripta de poder aparecería en Venecia al mismo tiempo que el segundo fragmento del Edén. Con eso, Ezio dedujo que lo que los templarios habían buscado en Chipre era un fragmento del Edén, así que siguió a los hombres que habían llegado en el barco de Chipre y de ellos llegó hasta Rodrigo Borgia, el último templario que restaba para acabar con toda la conspiración. Y justo mientras se estaban enfrentando, llegaron Paola, Mario, el Zorro, Antonio, Teodora y Bartolomeo, junto con Nicolás Maquiavelo, quienes se enfrentaron a Rodrigo, y él, viéndose superado, no tuvo más remedio que huir de Venecia. Sorprendido por la repentina llegada de sus viejos amigos, Ezio les preguntó qué hacían allí, y ellos le revelaron que en realidad todos pertenecían a la hermandad de asesinos que también estaban allí por el fragmento del Edén, y que como nadie había esperado verle allí a él, le tomaron a Ezio por el profeta del que hablaba el Códice. Entonces Ezio comprendió que todos ellos le habían ayudado y guiado durante todos aquellos años sin que él se diera cuenta, vigilándole, protegiéndole, y de buen grado aceptó entrar en su hermandad, convirtiéndose entonces por derecho propio en un verdadero asesino. Aquello tuvo lugar en 1488, cuando Ezio contaba con 29 años de edad, y tras eso viajó a Forley para dejar el fragmento del Edén bajo la protección de una aliada, Caterina Sforza. Ella y Ezio ya se habían conocido años atrás, y entre ambos había surgido una fuor de tensión sexual, si bien aún no pudieron consumarla, porque nada más llegar encontraron Forley bajo asedio, les robaron el fragmento, Ezio logró recuperarlo, pero fue herido en el proceso y no pudo impedir que un monje desconocido se lo llevara consigo. Ezio despertó días después en brazos de Caterina, y tras recordar lo sucedido, siguió la pista del monje hasta descubrir que se llamaba Sabo Narola y que había ido a Florencia. Aún así, no le persiguió enseguida, sino que estuvo un tiempo dedicado a otros eventos, tal y como se nos cuenta en Assassin's Creed 2 Discovery, videojuego que salió para Nintendo DS y que yo no he jugado, así que de momento no voy a hablar de él. La cuestión es que nueve años después, Ezio volvió a la caza de Sabo Narola en 1497, momento en el que Florencia se encontraba sometida por el poder del fragmento del Edén, con los hombres de Sabo Narola manipulando a toda la población. Entre los disturbios que había en la ciudad, Ezio halló a la bella Cristina, su antigua amante, herida de muerte por unos maleantes sin nombre. Ezio quiso buscar un médico, pero ella sabía que se le acercaba la muerte, así que con sus últimas fuerzas confesó que después de todos aquellos años, aún llevaba el collar que él le había dado tanto tiempo atrás, y que solo lamentaba no haber tenido otra oportunidad para estar con Ezio. Entonces murió en los brazos del hombre al que nunca había olvidado, mientras que él, destrozado, revelaba que aún la seguía amando. Tras eso, Ezio persiguió y cazó uno a uno a todos los hombres de Sabo Narola, hasta que al fin el pueblo de Florencia se liberó del miedo, cogieron a Sabo Narola y fueron a quemarlo vivo por todo lo que había hecho. No obstante, Ezio lo impidió y le ejecutó limpiamente con la hoja oculta, para luego dirigirse a los ciudadanos y compartir con ellos la sabiduría que había adquirido durante todos aquellos años de búsqueda incesante, instándoles a aprovechar la libertad, ya que cada uno siguiera su propio camino. Era ya 1499, y Ezio contaba con 40 años cuando consiguió recuperar hasta la última página del Códice de Altair, gracias a lo cual descubrió un mapa oculto en el que se indicaba que la cripta secreta se hallaba en el Vaticano. Debido a eso, Ezio y Mario supusieron que, como Rodrigo Borgia era ahora el papa de Roma, el cetro papal debía de ser el segundo fragmento del Edén del que hablaba la profecía, así que Ezio partió para detener a su enemigo, le enfrentó, le derrotó, le perdonó la vida, y luego, como él era efectivamente el profeta del que hablaba el Códice, pudo abrir la cripta secreta, y Minerva apareció ante él para transmitir un mensaje, si bien este mensaje sería para Desmond y no para Ezio, quien apenas logró entender su significado. Cuando terminó, Ezio recogió el fragmento del Edén y regresó a Monterrigioni, donde finalmente se acostó con Caterina Sforza, preparándose de una vez por todas para descansar y llevar una vida tranquila y pacífica. Sin embargo, no tuvo ni un solo respiro, pues al día siguiente la villa fue atacada, el fragmento fue robado, el Códice y la armadura de Altair fueron destruidos, Caterina fue secuestrada y Mario fue asesinado. Ezio apenas pudo huir hasta Roma, donde Maquiavelo le reprendió por haber dejado a Rodrigo Borgia con vida, y le contó que quien había dirigido el ataque había sido su hijo, César Borgia, capitán general del ejército del papa, que incluso tenía el apoyo del rey de Francia y que, juntos, Rodrigo y César controlaban Roma a base de miedo. Así pues, Ezio permaneció allí para ofrecer resistencia, y con la ayuda de su hermana Claudia, de Maquiavelo, el zorro y Bartolomeo, pasó los tres años siguientes dedicado a minar la influencia de los Borgia. En primer lugar, liberó a Caterina Sforza, quien, no obstante, le confesó que se había acostado con él por política, porque le interesaba mantener una alianza y no porque de verdad le amara. Y pese a esas duras palabras, Ezio no se sintió ofendido, y de hecho ni siquiera pareció importarle mucho, pues en el fondo, la única mujer a quien él había amado era a la difunta Cristina, no a Caterina. Una vez Caterina estuvo a salvo, Ezio empezó a auxiliar al pueblo llano, reclutando primero a nuevos asesinos para que se unieran a su causa, destruyendo luego las máquinas de guerra que los Borgia habían obligado a hacer a Leonardo para minar así su efectivo militar, matando después al hombre con quien César hacía negocios para así cortar los fondos de su ejército, y finalmente matando al general francés para eliminar el apoyo del rey de Francia. Fue entonces cuando, en el año 1503, después de haber presenciado todo lo que Ezio había conseguido en Roma, Maquiavelo le nombró maestro de los asesinos, mentor de la hermandad, el máximo dirigente de su organización, como antaño lo hubiera sido el gran Altair, y tras eso, Ezio se dispuso a lanzar el último ataque contra Rodrigo y César Borgia. Sin que fuera detectado, se infiltró en el castillo de San Ángelo y presenció la muerte de Rodrigo a manos del propio César, quien, loco por el poder, solo deseaba obtener el fruto del Edén. Por desgracia para él, Ezio pudo encontrarlo antes gracias a la ayuda de Lucrecia, la hermana de César, y durante los meses posteriores usó su poder para destruir todos los apoyos que les quedaban a los Borgia en Roma. A finales de año, César fue arrestado, si bien más tarde se fugaría de la cárcel y Ezio le persiguió hasta Navarra, donde ambos volvieron a encontrarse, y Ezio le mató arrojándole desde las almenas de un castillo. Aquello ocurrió en marzo de 1507, cuando Ezio contaba con 48 años de edad, y, creyendo que el fragmento del Edén era un artefacto demasiado poderoso como para poder poseerlo, decidió esconderlo en un templo que se hallaba en el Coliseo. Sin embargo, incluso con sus enemigos erradicados, Ezio no buscó aún el descanso, sino que permaneció en Roma, ejerciendo como mentor de la hermandad, hasta que tres años después se decidió a retomar una búsqueda que había deseado emprender su padre, Giovanni, que era ir a Masiaz, a la biblioteca que había construido el gran maestro Altair, con el objetivo de estudiar la sabiduría que habría encerrada dentro de sus libros. Por ello, diez meses después de partir de Roma, llegó a Acre y de allí a Masiaz, pero encontró algo inesperado, una expedición de templarios que se llevan buscando exactamente lo mismo que él, la biblioteca de Altair. Ezio descubrió que para entrar en esa biblioteca se necesitaban cinco llaves, de las cuales una estaba ya en poder de los templarios, mientras que de las otras cuatro se hablaba en un diario que tenía el capitán enemigo. En consecuencia, Ezio le persiguió, le mató y consiguió el diario, que resultó estar escrito por Nicolás Polo, quien había escondido las llaves en Constantinopla, por orden del mismísimo Altair. Así pues, Ezio viajó a esa ciudad, donde empezó buscando pistas en el antiguo puesto comercial de la familia Polo. Allí encontró una de las llaves de Masiaz, un mapa cifrado con la ubicación de las otras tres, y, por si esto no fuera suficiente, conoció también a una mujer veneciana, Sofía Sartor, quien le ayudó a descifrar ese mapa. En las semanas posteriores, Ezio pasó cada vez más tiempo con ella, ya no para conseguir las llaves, sino porque disfrutaba inmensamente de su compañía, y le gustaba oírle hablar de sus pasiones, hasta el punto de desear retrasar su misión, para así poder estar aún más tiempo con ella. La muerte de Cristina, producida tantos años atrás, había hecho que la capacidad de amar se marchitara en su interior, pero al conocer a Sofía, ese sentimiento había renacido, y la verdad es que empezó a adorarla casi sin ser consciente de ello. Mientras su relación con Sofía se iba desarrollando, Ezio también se mantuvo activo buscando a los templarios, que en Constantinopla se hallaban en el bando bizantino. Ezio se hizo amigo del príncipe Suleiman, quien le sugirió que buscara entre los genízaros, y gracias a eso dio con el que parecía ser el líder templario, Manuel Palaiologos, el sobrino del depuesto emperador bizantino. Siguiendo su pista, Ezio fue a Capadocia, donde le mató y de él consiguió la quinta llave de Masiaf, pero no obstante, al hacerlo descubrió que el verdadero líder de los templarios no era Manuel, sino el príncipe Ahmed, el tío de Suleiman, que había sido quien había ordenado la expedición templaria a Masiaf, y, tomando cartas en el asunto, ahora había acogido a Sofía como rehén para obligar a Ezio a entregarle las cinco llaves de la biblioteca. Aunque sinceramente, lo más probable es que Ahmed se acabara arrepintiendo de ello, pues si alguien estaba abezado en la venganza, este era sin duda Ezio Auditore da Firenze. Por aquel entonces corría el año 1513, de modo que Ezio contaba ya con 54 años, pero la edad no le había vuelto tan débil como para fracasar en salvar a la mujer que amaba. Así que después de regresar a Constantinopla, Ezio rescató a Sofía, persiguió a Ahmed, le derrotó y recuperó las llaves, aunque no llegó a matarle, pues en ese momento llegó el nuevo sultán, Selim, el hermano de Ahmed, padre de Suleiman, quien arrojó al templario por un barranco. Así pues, Ezio y Sofía viajaron juntos hasta Masiaf, donde Ezio finalmente pudo cumplir el sueño de su padre y entrar en la biblioteca de Altair. Sin embargo, lo que encontró allí no era lo que esperaba, dado que no había libro alguno, sino que la biblioteca era en realidad una cámara acorazada para guardar el fruto del Edén que había poseído Altair. Por tanto, Ezio se despidió con respeto del cadáver de su hermano, dejó allí el fruto y regresó con Sofía. Durante tres largas décadas, Ezio había servido a la memoria de su padre y sus hermanos, y había luchado por aquellos que habían sufrido el dolor de la injusticia. Ahora no lamentaba esos años, pero había llegado el momento de dejarlos de lado y vivir una nueva vida con su amada Sofía, que era 17 años menor que él. Sabemos que ambos se mudaron a Italia y tuvieron un hijo, Marcello, y una hija, Flavia, y que seguían manteniendo el contacto, como mínimo, con Claudia y Maquiavelo. Diez años permaneció Ezio retirado, viviendo en una villa que se encontraba cerca de Florencia, cuidando de su propio viñedo. Cuando de pronto vino a verle la asesina china Zhao Yun, buscando consejo y sabiduría. Tras ayudarla como pudo, ella regresó a su casa con la intención de poner en práctica sus enseñanzas, mientras que Ezio pudo completar la carta que había estado escribiendo. Por desgracia, la edad no perdona a nadie, y aunque Ezio se mantenía fuerte, estaba envejecido y enfermo. Un día de 1524, cuando había ido a Florencia con su mujer y su hija, Ezio se sentó en un banco para reposar, donde tuvo unas últimas palabras con un joven chico que se sentó a su lado. Hay muchas teorías sobre quién era ese chico. Algunos dicen que era un templario, mientras que otros dicen que era un reflejo del propio Ezio en su juventud. Pero en cualquier caso, la cuestión es que Ezio, ya sea por envenenamiento o por causas naturales, tras mirar una última vez a su familia, murió con una sonrisa en el rostro a la edad de 65 años. Y su voluntad fue cumplida, pues la carta que había terminado aquel mismo día iba dirigida a su esposa Sofía, y decía lo siguiente. Cuando era joven, disfrutaba de gran libertad, pero no la valoraba. Tenía tiempo, pero no lo disfrutaba. Y tenía amor, pero no lo sentía. Pasarían muchas décadas hasta comprender el significado de los tres. Y ahora, en el ocaso de mi vida, la comprensión se ha tornado en satisfacción. Amor, libertad y tiempo, antaño tan desechables, son ahora lo que me impulsa. En especial el amor, querida mía, para ti, nuestros hijos, nuestros hermanos y hermanas, y el vasto y maravilloso mundo que nos dio vida y nos mantiene en ascuas. Con infinito afecto, mi Sofía. Siempre tuyo, Ezio Auditore. Con esto termina mi vídeo sobre la historia de Ezio. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido. Recordad que si os gusta mi contenido podéis uniros como miembros del canal, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, chicos.